Hola gente linda, bienvenidos a Wise Creations. Vamos a estar recreando esta taza decorada para el día de los padres. Por supuesto, todos los materiales van a estar en la cajita de descripción con todos los detalles, no te olvides de abrirla. Voy a estar decorando una taza, voy a necesitar stickers, cartulina, papel, decorativo o tissue paper y por supuesto estos palitos de madera. Voy a estar recreando unos rosetones con cartulina de tamaño carta y estoy utilizando esta cortadora que tiene incluida una regla. Voy a estar cortando unas tiras de esta cartulina cada 3 pulgadas o van a ser 3 pulgadas de ancho por 11 pulgadas de largo. Para esta ocasión voy a estar utilizando un rosetón de color blanco y unos rosetones de color azul. Voy a proceder a utilizar una nueva herramienta que es esta que está aquí, es para hacer rosetones, cartas, etc. Esto me va a ayudar a marcar la cartulina para hacer los rosetones. Te voy a enseñar que fácil es, voy a utilizar una de estas herramientas que tienen como unas bolitas. Es para marcado de cartulina y cada 3 rayitas procedo a marcar y me hace este trabajo muchísimo más fácil y rápido. Por supuesto este mismo procedimiento tú lo puedes recrear con una regla como lo he enseñado en videos anteriores. Te voy a dejar el videito por aquí donde te enseño paso a paso cómo hacerlo en caso tal que no tengas esta herramienta. Lo puedes hacer sin ella también. Ahora voy a estar doblando en forma de acordeón cada una de las piezas que acabamos de cortar y marcar. Voy a estar pegando cada una de las piezas de acordeón con esta pega, pero ustedes pueden utilizar pega blanca o hasta silicón frío o silicón caliente. Aquí voy juntando cada una, las pego muy bien y luego de que hayan secado voy a proceder a crear una especie de círculo para proceder a cerrar este acordeón. Y esto lo voy a hacer con la silicona caliente porque ya estaba lista para usar. Como puedes ver, creo una especie de círculo, ¿verdad? Y voy a proceder a colocarle esta decoración en el mismo centro. Voy a voltear el recetón y voy a también decorar este con un círculo de color negro o creo que es azul oscuro. Y le voy a estar decorando el recetón con estos pescaditos. Le voy a colocar el palito de brocheta en la parte de atrás para poder colocarlo en el arreglo. Y también estoy colocando los palitos de brocheta en la parte de atrás de los chocolates que voy a utilizar en el arreglo de la taza. Ahora lo que estoy haciendo es despegando el sticker que voy a estar utilizando para decorar la taza de café. En este caso, este sticker lo hice yo misma con mi cortadora Cricut. Déjame saber en la cajita de comentarios si estás interesada cómo aprender a hacer estos stickers. Por supuesto, esto va a necesitar una cortadora de vinilo. Pero aquí te enseño de una manera muy sencilla cómo estoy decorando esta taza. Por supuesto, estos vinilos decorados los puedes conseguir ya previamente cortados si así lo deseas y decorarlo a tu preferencia. Otra idea para decorar la taza es utilizando marcadores. También puedes utilizar diferentes tipos de stickers o si no, puedes comprar una taza ya previamente decorada y simplemente dedicarte a personalizar el arreglo como tal. Aquí te muestro también qué hice en el otro lado de la taza. Le coloqué la palabra father y ahora también voy a proceder a decorar el globo. Aquí yo lo estoy personalizando todo a mi gusto. Por supuesto, esto es algo que se puede realizar con diferentes tipos de vinilos y stickers. Pero en este tiempo existen muchos globos y muchas tazas que ya están previamente decoradas. Y más adelante en este video te voy a enseñar una segunda idea de cómo decorar una taza ya previamente decorada. Continúo decorando la taza con el rosetón ahora. Lo coloco de una manera diagonal para darle ese efecto y también voy a agregarle otro rosetón un poco más pequeño de color azul. Y procedo a decorar ahora con chocolates. Como puedes ver decidí utilizar este tipo de chocolate que tiene esta tonalidad de color azul como brilloso. Y va perfecto con toda la decoración. Ahora estoy utilizando un papel decorativo o tissue paper, papel de seda, como usted lo quiera llamar. Y es ese efecto también como de aluminio. Está muy bonito y va perfecto con toda la decoración. Mire aquí bien nos quedó. Ahora te voy a enseñar una segunda idea con esta taza también personalizada. Y estoy utilizando un globo ya previamente diseñado, ¿verdad? Utilicé este rosetón, le agregué unos detallitos diferentes. Fíjate que este tipo de rosetón utilicé una cartulina diferente. Pero de por sí existen estos rosetones ya en Dollar Tree, en Walmart, en diferentes tiendas. Y procedo a decorar con estos chocolates mini Hershey's. Lo importante de esta decoración es tener en cuenta de que vamos a cubrir cada uno de los espacios vacíos. Fíjate como yo introduzco pedacitos de tissue paper, pedacitos de papel decorativo en donde hay espacios vacíos. Y mira que bien se ve, súper fácil y económico. Y de verdad que a mí a parecer está súper lindo para papá en este Día de los Padres. De todo corazón espero que te haya gustado este tutorial y que puedas sorprender a tu papá en este Día de los Padres. Bendiciones.